Y otra vez en el Olímpico de Seúl, qué foto. El presidente de la Argentina, Carlos Pérez, Diego Maradona y Kim Jong-san, el presidente de Corea. Ya saludaron ambos mandatarios al equipo de Boca que crecerá cuartos en la Corea. Diego está libre y por eso es para él. Maradona, ole. ¿Qué hará Canizia? Lo mejor, se la da Maradona, acelera Maradona, un enganche a otro, espectacular. Música Maradona, este lateral en zona ofensiva para vivas. Maradona, para vivas. Se da la impresión que la tenencia de la pelota como factor psicológico haya inhibido a este equipo coreano que no presiona en ningún lugar del campo. El córner de Maradona, el primer palo, marcado el inter-gol. ¡Gol! Maradona, genial. Canizia, para Maradona, espectacular Párez Maradona. Le puede pegar Maradona, para Martínez, en zona de fuego el Manteca. No la tiene Canizia, la domina. Maradona, Maradona, resiste, sigue Maradona. Maradona, Martínez, 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 Martínez. ¿Conforme con tu debut? Más que conforme, más que conforme. Te puedo asegurar que no creí que iba a llegar a tanto, a poner tantas pelotas de gol, a jugar tantas pelotas buenas. Creo que fue un debut, hasta me atrevería a decir, el mejor de todos. Sí, toque, rotación y efectividad. Y hoy vimos eso en Boca Juni. Me gustaría ganarle a Colón bien, respetando a Colón. Y me gustaría cumplir mi sueño, que es romper todas las canchas en recaudación, romper todos los récords de recaudación. y ilusionarla a la gente, darle motivo para ilusionarla. Y esto creo que es lo mejor que puedo tener en este momento. El maestro volvió, como lo prometió, se ilumina el estadio. Volveremos a ver palomas, por lo que entre la mano del malo. Con toda la ilusión de volver a campeón, hoy cantamos muy juntos. Y le agradezco a Dios este premio, de ver al más grande del mundo. Maradona, 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 Maradona. Y de la mano de Maradona, la bombonera se vuelve loca. Toda la doce, lo dice a Colón, volvió el maestro, volvió el campeón. Maradona, 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 Maradona. El maestro volvió, como lo prometió, se ilumina el estadio. Volveremos a ver palomas, por lo que entre la mano del malo. Con toda la ilusión de volver a campeón, hoy cantamos muy juntos. Y le agradezco a Dios este premio, de ver al más grande del mundo. Maradona, 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 Maradona. Maradona, Maradona, se le quedó atrás esa pelota al Guilherme. Inversión sobre Maradona. Y la tercera falta de Améli contra Maradona. Ahora fue a la pelota el jugador de Colón. Eso es lo que suponen algunos jugadores de Colón, pudo haber sido... ¿Qué hace Navarro Montoya ahí? Separando, tranquilizando, calmando. Bueno, bueno, chicos, por favor, ahí se para, ahí se para. Por favor, máster, no se me ponga nervioso, ¿qué le pasa? Creo que Maradona hay que dar una explicación porque se siente injustamente tratada. Se nos ocurre que lo acusan de haber exagerado la caída, ¿no? Mirá cómo nos viene el turco. Claro, pero se toma la cara, la cabeza Maradona con ambas manos. ¡Chamulleta! La Molina, para Maradona y para Torezani. El señor La Molina es el mayor representante del reglamento casero que tiene el arbitraje argentino. En lugar de ser Maradona y Torezani, son otros. No, también tendría que ser otro el árbitro. Amarilla para cada uno. ¡Maradona! Jugaba con el Kiri. Se viene una nueva tarjeta ahora para Ibarra. Entró totalmente a destiempo. Había adivinado que le iban a devolver la pared a Maradona. Lo llegó tarde para cruzar. Es el segundo amonestado en Colón, el otro es Torezani. Maradona llegó justo antes para llevarse a la pelota. Maradona apura este lateral buscándolo al jugador. Canigia, allí estaba una ley. ¡Mal fue Canigia! Esto fue una excursión. Todos los jugadores de Colón están rodeando al árbitro. Recriminándolo a Canigia. Allí está Torezani, allí viene Fabián Carrizo. Allí está Maradona diciéndole algo a propósito de Torezani. Diego que sigue con Torezani. Pero le está pidiendo que no se meta a Torezani. Porque Torezani va y calienta la cosa, va a protestar. En este caso fue muy mal Canigia. Yo creo que es jugada de expulsión. De todas formas no creo que en estos momentos la Molina la expulse. Creo que tiene una amarilla. Sí, lo amonestaron a Claudio Canigia. Pero la cosa viene mal entre Maradona y Torezani. Hay jugadores de Boca que están intentando separar. Torezani no para de protestar y quiere pelearse. Está amonestado Torezani, ¿eh? Lo he hecho a Torezani. Y amonesta a Maradona. Amonesta a Maradona. Expulsado a los 38 minutos. 30. El jugador Torezani. Esto sí, evidentemente, le va a complicar mucho el trabajo a Colón. El buen trabajo que Colón venía haciendo. Cuando nosotros entendíamos que correspondía a la expulsión de Canigia fue amonestado por la protesta de Torezani con Maradona. Por doble amonestación es expulsado Torezani. Amonestado a Maradona. Va a meter algún mediocampista el Enzo que pasa en el banco de Colón. Todavía no vuelve. El Enzo está dentro del campo de juego. Está protestando, imagino, este fallo a la Molina. Viene, vuelve sonriéndose con ironía el técnico de Colón de Santa Fe. Todavía no hay ninguna orden, Marcelo. Te cuento de inmediato. ¿Vos sugerís que la Molina, que Diego dirigió a la Molina? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque a mí me echó Maradona. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A Torres Salles le dije en la cancha que yo vivo en Seguroles de Habana, 4310, séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar. Que me venga a buscar porque estoy cansado de esto de los de pico, ¿viste? Estoy cansado de los de pico. Que cuando, de acá, de acá, son todos guapos. Ahora después cuando hay que poner la cara, quieren separar. No, no, no. No, esto de Torres Salles, yo le digo que llevo 20 años en el fútbol y él no puede hacer el sheriff adentro de la cancha. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina, a ver si este tiene cara, este Torres Salles, que no existe. A ver, que le pregunten a la Molina si yo no lo hice, le dije a la Molina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir a Torres Salles, seguro la llaman a 43, 10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Y este es el Diego. No lo puede agarrar Asensio. Es cuanto que decía, el Diego lo vas a hacer, Diego. Se tiró el Diego. Te tiraste, Diego. Por favor, pelusa. Desde atrás así es muy difícil poder verlo. En la primera posibilidad de Diego Armando Maradona, desde que volvió a Boca, para meter un gol de tiro libre. Es su posición predilecta. ¿Te acordás, Diego? Acariciála. Yo sé que podés ponerla al lado de cualquier palo. En ese ahí me gustaría, ves, en ese ángulo que la meta. Acariciála nomás. Sopla. Lo quiero, está en el medio del arco. Después se lo dedicas a tu vieja. A la Tota. A ver, Diego. ¡Diego! ¡Gol! ¡Gol! De Boca lo hizo Diego Armando Maradona. Boca uno argentinos. Cero. Grande máster. Yo creo que quiere un cambio. Está pidiendo el cambio desesperadamente Maradona, sí. ¡El cambio! 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 Yo respeto a la gente de San Lorenzo, por eso la gente de San Lorenzo sabe que puede contar conmigo, pero hoy no, hoy jugo para Vox. 45 minutos a full y el segundo tiempo vemos qué pasa o cómo lo planteas. 90 a full, que gane Vox. Diego jugó con McAllister, escoto en el área, el bebé, también es otro de lo que está esperando. Allí venía Maradona, lo tocaron, tiro libre, falta de galeto, esto va a ser peligro. ¡Muchosísimo para San Lorenzo! Esto para que le pegue escoto, ¿eh? No lo mató, esto. Esto para que le pegue... ¡Diego que insiste! Junta. Maradona, se la quiere apanar Pancho Ribadero, galeto que no puede, qué bien la hizo el Diego, por Dios, se viene escoto. Allí está escoto, Canigia llega, sigue escoto. Maradona, la pelota la tiene Diego Armando. Maradona, galeto que no puede, este es Maradona, bien Maradona, grande Maradona. Todos los aplausos son para vos, men. Qué cerca estuvo, ¿no? Ah, que le había ganado al gallego González. Junta completaba, Maradona la tiene, su amigo Ruggeri lo marca. ¡Te pegaste a Diego! ¡Te pegó el cabezón! Besita, besita, que te reí vos. Maradona. 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 ¡Angerucci! Estupendo pelusa. Ahí la tiene. Yo detenía fácilmente para Angerucci, no llevaba peligro, ¿no? A ver, a ver, a ver, Elio, Elio. Bueno, viejo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Porque no estuviste en los entrenamientos con el equipo, en algún momento se dudó si venías aquí en Córdoba, mucha incertidumbre. ¿Sabés que se paró la venta de entrada hasta que dijeron, viene Diego? Bueno, yo no sé lo que habrán dicho, pero yo pasé una semana muy triste, esto te lo quiero contar, le quiero contar a la gente de Boca, a la gente de mi país, pasé una semana terrible. No me importa lo que se haya dicho, yo sé que hice lo que tenía que hacer, estuve con el que tuve que estar y estoy bien, estoy bien y estoy acá en Córdoba con mi equipo. ¿Estuviste con tu amigo? Sí, estuve con mi amigo. Ahí va el Chiche, señora, Maradona que domina, desde atrás le va tirando Billetti, sigue, Diego, sigue. Ahí está Maradona, aguanta contra Billetti, la cruzó para Azcosta, ahí está Azcosta, me pareció penalti. Arrancando Maradona, falta de Ábalos. Es candidato Ábalos, en la cuarta. Sí. Ahí va la amarilla. Disculpe. El Kili González, soñó. Maradona recibiendo de Gamboa, lo va corriendo Artime, así está Diego, es quejando, el muy fortísimo de Marcada. Le pico mal a Marcelo Flores, recupera Peralta, Maradona, lo vio al Kili González, y por el otro lado va Manteca Martínez. Así está Maradona. La tiene el capitán de Boca, contra Ábalos. Ahí se dio, hay falta de Ábalos. Tiro libre para Boca. Así está el Kili. Cerca Diego. Maradona, empaló para González, ahí va el Kili, va el Kili. El Kili con Diego. Pero la gente espera un minuto. Maradona. Y la muestra, a su Kichate, sigue Maradona. Alta, de Marcelo Flores. Estás muy emocionado, Diego, se le cayeron las lágrimas recién. Sí, por, por mi amigo, porque, lo vi, lo vi muy mal, en una semana, muy jodida, donde todos le daban, donde, donde todos eran dueños de su vida, y yo sabía que él estaba sufriendo mucho, y bueno, quiero dedicarle a ese triunfo. Se lo debía al Kani, y se lo debía, a toda la gente de Boca, que, que le contaban que no íbamos a entrenar, que nosotros, yo estaba al lado del Kani, le expliqué a mi compañero, le expliqué a Silvio, le expliqué a Géle, era alegre, que yo, para mí, era importantísimo estar al lado de él, porque estaba realmente sufriendo, aquí estoy, no quiero hacerla más dramática, pero quiero explicarle a la gente, que cuando se necesita estar al lado de un amigo, bueno, tiene que ser así nada más. Está bien, digo, ya está, gracias. Gracias. Maradona Escoto, para pegarle esa pelota, llega Gamboa, por atrás, Maradona, Chilabé. Salvaba espectacularmente, el chiche señor. Miquini, Maradona, Locudos Gómez, Pasualdo, Macalister y Gómez. Maradona, qué dificultad que tuviste para bajar esa pelota, Diego. Y fracción de Sandoná, tiro libre, que favorece a Boca. Chilabé está tirado ligeramente hacia su izquierda, da una barrera de cinco jugadores y dos más abiertos. Diego, malo. Gásimo. Yo le decía dónde estaba Chilabé, ahí viene la pelota, Chilabé la ve pasar, la pelota pega arriba nomás, y se va, se metía, vamos con Diego, hiciste un gesto Diego como que no va más, primera pregunta. No, mentir, no, no, por favor, no, de ninguna manera estoy guardado. Estoy en mi mejor momento, la verdad. Casi, casi entre ese tiro libre, ¿qué señal hiciste al mono? ¿Le habían practicado? Que le habían practicado, yo le decía por arriba, acá del monito, Chilabé la ve acá adentro, realmente. Están soñando todas las gentes. Sí, nosotros también. Gracias. Gracias.